La larga espera ha finalizado. Muchos meses de incógnitas familia de Vandal, intuiciones de argumentos, guiones falsos, historias filtradas. Semanas y semanas pendientes de un nuevo tráiler, de una épica continuación de lo ocurrido. Y el momento ha llegado. Una de las películas más esperadas del último año. La cinta que continúa la historia de Spider-Man Far From Home. Porque ahora hablaremos del avance con el que tanto hemos soñado. De una pandemia que también se convirtió en la enemiga del Hombre Araña. Porque el MCU y Spider-Man han vuelto. Porque yo me filo de vacaciones. Vive la emoción. La aventura de un multiverso. Con Spider-Man No Way Home. Y si estáis listos, ¡vamos allá! En el comienzo del tráiler vemos a Peter y MJ hablando en una azotea. Nuestro héroe está lidiando las consecuencias de haber sido expuesto como Spider-Man. Todo gracias a Misterio. ¿Misterio? ¿Cómo podrá mantener a salvo a los que le importan si todos saben quién es? Y además bajo la investigación de asesinato del villano. La de Misterio, interpretado por Jake Gyllenhaal. Que gracias a sus artimañas acabaría él como el héroe. Uno de los miedos generales de cualquier héroe por ser descubierto. Sino que se lo digan a Andrew Garfield. El caso es que Peter, desesperado, acude al Doctor Strange en busca de ayuda. Donde comprobaremos que la continuación del MCU es real. Donde ya tuvimos el placer de verles juntos en Vengadores Infinity War. Durante mucho tiempo Spider-Man y Doctor Strange han tenido mucha afinidad en los cómics y en esta película podremos ver el resultado. Un traje negro en el tráiler que muchos se han preguntado por su apariencia. Donde está casi confirmado que Spider-Man podrá utilizar los poderes de Doctor Strange de alguna forma. Desde luego, este avance tiene de todo. Parker le implora que lance un hechizo para permitir que el mundo regrese a una época en la que nadie sabía quién estaba debajo del traje de Spider-Man. Una acción demasiado peligrosa que puede albergar demasiados cambios espaciotemporales. En el tráiler vemos como Doctor Strange accede, comienza a usar sus poderosas habilidades. En la que mientras los segundos avanzan, vemos el auténtico nudo de la película. El porqué de todo este multiverso. La razón de todo lo que veremos a continuación en Spider-Man No Way Home. Una alteración de la estabilidad. Un mundo reordenado que sucumbe incluso al caos. Por cierto, imágenes y secuencias que nos recordarán muchísimo a la cinta del año 2010. Y dirigida por Christopher Nolan, Origen. Esas ciudades reconvertidas en los sueños. Una cinta de culto que ha servido para inspirar a muchas otras películas. Y entre ellas, valga la redundancia, en la que nos encontramos ahora mismo. Será la hora familia de Vandal del multiverso de Spider-Man. Lo que muchos hemos estado esperando y habrá que darle las gracias a este hechicero. Porque lo que nos enseñaban en este tráiler sucumbía a la epicidad. Incluso a añoranza. Son pocas imágenes, pero ahí podremos ver a Electro. El que interpretaba a Jamie Foxx. No sabemos si esta criatura será algún espectro invocado por Doctor Strange o directamente Venom. Es posible que ya sea real aquel cruce de la película de Tom Hardy de 2018. Si es así nos quedaremos de verdad con la boca abierta. Pero aún tenemos que esperar un segundo tráiler oficial. Pero la cosa pinta bastante bien. Porque también tendremos al famoso Duende Verde. Y ni más ni menos que el de la película de Sam Raimi del año 2002. Interpretado por William Dafoe. Esto ya simplemente nos hace levantar de los asientos. Porque demuestra que el multiverso es real. Lo sabemos. Os habéis quedado con la boca abierta. Alfred Morina vuelva a interpretar al Doctor Octopus de Spider-Man 2. Una de las mejores películas de Marvel de los últimos años. Con un villano a la altura y con un actor digno de su interpretación. Todo lo que habíamos oído hablar era cierto. Y es que hace meses ya se confirmó. Pero no podíamos creerlo. Un universo que va a ser impactante, electrizante a la altura de villanos. De diferentes sagas del Hombre Araña. Y como no, tenemos que hablar de aquellos que también interpretaron a Spider-Man en otras cintas. Porque durante mucho tiempo se habló de que Tobey Maguire y Andrew Garfield volverían a interpretar a Peter Parker. Y ahora estamos más cerca que nunca de que esto sea una completa y absoluta realidad. Y no sé vosotros, familia de Vandal, pero muchos no podemos ya aguantar esta especie de crossover que se ha visto tanto en cómics como en la serie de dibujos animados. Porque de alguna forma ya nos han ido preparando. Una idea que puede ser de las más brillantes que haya tenido el MCU en mucho tiempo. Y si no, que se lo digan a Miles Morales y sus agallas para ganar el Oscar. Un sabor con elementos que introducirán el multiverso de la locura. Ya se especula en la cantidad de millones que ganará esta producción. Porque sin duda alguna puede ser el gran triunfo absoluto de Marvel y Sony. Un teaser trailer que no se pudo alargar más la espera tras aquella filtración de hace unos días. El estreno de la película, si todo va bien, será en diciembre. Concretamente, el día 17. Es hora de que los astros se alineen. De que volvamos a soñar con los ojos despiertos. Porque Spider-Man está de vuelta. Y de una forma que jamás podíamos haber imaginado. Estaremos muy atentos y dispuestos a todo al igual que el Hombre Araña. Está bien, otra vez. ¡Que viva el cine de superhéroes!